¿Qué es la universidad que aprende y se transforma? Una universidad que aprende y se transforma. Ese es el espíritu del Plan Global de Desarrollo. Se transforma para poder realizar cada vez mejor la misión que le ha sido encomendada. Desde el punto de vista de la función misional de docencia, de formación, esa transformación que queremos que suceda debe generar mejores condiciones de aprendizaje para nuestros estudiantes. El programa Ecosistema de Innovación Pedagógica, incluido en el Plan Global de Desarrollo, busca construir en nuestra universidad esas condiciones. Que cualquier iniciativa pedagógica encuentre el lugar en el cual dialogar, conversar, madurar, implementarse, ser evaluada y difundir sus resultados. Bajo los principios de innovación abierta y más que eso, de ciencia abierta, queremos convocar a todas aquellas personas de nuestra comunidad que quieran mejorar lo que sucede en los procesos de aprendizaje para que participen de estas iniciativas. Este ecosistema lo hemos concebido en colaboración con la Dirección Nacional de Innovación Académica y las Direcciones Académicas de las Sedes. Sabemos muy bien que los cambios en los procesos de formación solo sucederán si sus protagonistas, estudiantes y profesores, los quieren impulsar. Es una invitación a sumarse a esta iniciativa. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto Cultural y Colectivo de Nación. Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.